Bueno, parte de nuestros clientes son de Alajuela, nos dimos cuenta de eso, así que quisimos acercarnos más a este público alajuelense con un formato diferente de tienda, más innovadora, más omnicanal, así que para nosotros es de gran orgullo y emocionadísimo de que todos los alajuelenses nos puedan visitar y que nosotros le podamos entregar parte de nuestro servicio. Tenemos el mismo producto con menos metros cuadrados, esto significa que físicamente no van a encontrar todo el producto que puede encontrar en Multiplaza Escazú y Multiplaza Cubidabat, pero parte de este formato que nació por medio de que seamos omnicanal es que todos nuestros asesores tienen tablets, tenemos los kioscos digitales, tenemos el tema de WhatsApp, entonces tenemos como un showroom, por decirlo así, más grande, pero el cliente puede comprar lo que necesite y también puede venir a retirarlo a esta tienda, entonces tenemos un formato que se llama click and collect, es donde el cliente puede comprar ya sea por siman.com, por WhatsApp y venir a retirarlo sin ningún problema y sin hacer fila. Nuestra apertura fue el sábado, tuvimos eventos para nuestros clientes, hoy es para los medios e influenciadores, pero bueno nuestro horario es de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 10 a 8, pero bueno somos 24 7 porque es siman.com, pueden comprar sin ningún problema y retirar como te conté el producto acá en City Mall. Gracias por ver el video.